Es un día y noche pensando en ti Porque tu ausencia me está matando Tu recuerdo me hace daño Ya quiero salir de este lugar Para poder respirar Y con tu foto recordar Y es que tu sonrisa me hace feliz Y también todas tus ocurrencias Hoy se ha cintura toda la espera Y es que ya no puedo soportar La noche si tu no estas No puedo aceptar Y yo quiero estar contigo Quiero abrazarte y sonreír otra vez Quiero susurrar a tu oído Que tu me encantas Así que quiero volver Todavía no logré superar Aquel día en que me conociste En tu mirada me volviste Quisiera todo eso desechar Y con mis acciones demostrar Que en fin ya te pude olvidar Me dan ganas de verte y preguntarte Si aún sientes lo que yo siento Y si quieres hasta te espero No importa lo que sucedió Eso es pasado entre tú y yo Déjame explicártelo Y yo quiero estar contigo Y yo quiero estar contigo Quiero abrazarte y sonreír otra vez Quiero susurrar a tu oído Que tú me encantas Que tú me encantas Y que quiero volver A la ayer Yo quiero estar contigo Quiero abrazarte y sonreír otra vez Quiero abrazarte y sonreír otra vez Quiero susurrar a tu oído Que tú me encantas Así que quiero volver A la ayer 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 Gracias.